Coni-chan Pendeja, eres un fantasma Yo tengo hoy la cabeza como una pelota De Nivea Estoy tumbada en la cama Me la he quitado Digo, ¿por qué? Para que se me vea solo la rodilla Porque si tumba ¿Te imaginas? En vez de salir la cara, sale la rodilla Pues nada, hemos ganado una De 20 intentos No está mal Hemos quedado Sí, eso te iba a decir ahora Que hemos quedado un par de veces en segundo Incluida esta última que hemos echado Así que estamos jugando a contacto con Manuda Y ese tal Ryuk Empanao Estamos jugando con ellos Buenas tardes He hecho una buena testa Sí, Flisky ¿Qué tal está Flisky? Bien, hemos ganado una Y así conseguimos otra bicotoria Estaría guay Jugando al Beautiful Y yo, no sé ni cuál es Hemos aprendido un poco de italiano Con datos Juega el formato Lo que pasa es que mi memoria A los cinco minutos se me olvida Pero lo he aprendido durante unos instantes Lo importante es que Luna es Número Y Llena era Viena, ¿no? Luna Viena 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 A los cinco minutos NoИ Viena L 행a Viena 然后 No No Lo he esperando ... Si te pica... ¡Ee! ¡Que bonito! ¡Me he ganado un braguer! ¡Tutti! ¡Pues que me ha ido a mi mamá! ¡Que para hacer el bebé! ¡Ay! ¡No tengo balas! ¡Que tengo balas! ¡Tutti! ¿Aquí no hay voz? ¡Venid aquí! ¡Si podéis! ¡Que tengo a dos! ¡Yo tengo balas! ¡Que triste! Están ahí detrás del muro. Donde la pista. ¡Ahí! ¡Que no tengo balas! Una bala tengo de sus fusiles. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¿Dónde la corpora hizo? A ver, Marta, que me quiero curar. Deja de disparar como una loca. Gracias. Creo que no pasa, pero... No hay duda. ¿Está abajo? Ha venido a la boca el lobo. Sí, 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 sí. Voy a la ducha, te tengo de fondo. Humano, te tienes que duchar, Piper. Tienes que ser un ataque, como yo. Es broma, que habrá gente que se lo pleito. Un besazo, Piper. Un besazo, Piper. Ya ande, Piper. Bueno, es más extreme, Piper. Sí, es que anda muy liada. Anda muy liada, pobre. Muchas cosas tiene. Al laboro, al trabajo. Un besazo. No sé. Ya la llame del jefe que la ha dejado por ahí. Date un baño a mi salud, Piper. Como si fuera cuando te vas a la playa o a la piscina, que se suele decir, date un baño a mi salud. Pues lo mismo. Abro aquí, abro aquí abajo. A ver cómo se va, a ver si me acuerdo ahí para abajo. Voy volar. Aquí, la escalera está aquí. Aquí, mira aquí, chicos. Ahí. Si no tienes link o tres de oro, Tato, pica ahí y agarra oro. Agarra oro. Hasta el 5.000 de máximo puede ser. Se me ha bugueado. Se me ha bugueado la pista, tío. Se me ha bugueado y se ha bugueado. ¿Se ha bugueado? Se ha bugueado, sí. Se queda chiquitín ahí. Tiro por ahí. Donde está Lucas está batallando, ¿eh? Donde está Lucas. Yo tengo un maletín aquí todo de lichocho. Me voy a tirar. Oh, no. Oh no, vine a chilling con la derecha. Oh, coco. la marta hay un paná la marta hay un paná bueno ahora me preparo mis armas pídate la torreta que te has dejado no sé de dónde está te he dejado una escopeta morada ¿sabes que la quieres? que la agarre aquí está recién nuevita, apenas la toqué ¿camerita? pausada, pausada la sé un poquito, pero un poquito vamos a por los botardos vamos el venado el venado yo tengo 30 yo tengo 67 tenía 7 tengo aquí un poti la torre esta me llevo la torre ¿y la tuya, Marta? la torre esta no la usas que no te da bien, ¿no? no yo me llevo la granada ¿te gustan las granadas? lo probé antes lo probé antes no me gusta porque no explota no explota de una tira la granada y tarda de explotar no, no, no yo no llevo la granada la que acabas de agarrar la la legendaria a mí la granada no me gusta caigo, probé el problema que no explota de una tarda de explotar si explotar a el piso es el mejor eso si alguien ahí en la casa y disparos para romperla eso si a lo mejor si va bien yo tengo balas de lanzacohetes ¿tenéis lanzaronadas alguno? yo tengo lanzaronadas creo que era el lanzacohetes ¿te han aumentado las balas? 16 tengo aquí te has dejado otra es una bala me parece que es más no, no puedo llevarla ah, pues eso se ha caído al suelo y me la han agarrado a mí vale, vale luego te doy una espera solo puede el 16 creo toma ahora tengo 15 ahora tengo 15 estabas probando conmigo así funcionaba el poco amigo, ¿no? seguro que me ha sacado escudo mía jajaja estaba disparando la antena y te has cruzado esta estrella amarilla para la manca de la Marta me ha sacado escudo jajaja espérame Lucas hay que va a intentar coger el legendario, ¿no? con el ariete está muy lejos está muy lejos está muy lejos si hueles el peligro vuelve para atrás Lucas dale a retrocesos y peligro con el ariete mientras se carga el ariete mientras se carga el ariete y todo una espada necesito esa espada y ha dejado su fusil legendario, eh para que lo quiera ah, dámelo ahora cuando pille la espada joder, espada la tuya que tiene margen da la espada ah de ahí potre aca Marta, ven, baja, ven Baja Ven Voy a buscarla Pues apunta, ahí Vaya a buscarla Pero que la ha dado en el árbol, coño El árbol se ve, a veces le ha dado que apunte, tío ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Uto algo de los huevos! Ya habría llegado y habría vuelto Y el Lucas pegándose Se me ha quitado la marca del suposito Pues nada No veo la... ¿Dónde están, tío? A mí se están pegando, tío Se me ha quitado la marca Ahí, ahí Brilla y todo, joder A mí no me salía el símbolo Pero brilla, digo Yo tampoco me salía Ya, pero del ángulo como está Yo no se veía ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? Aquí, aquí, aquí Esto es francés ¿Qué pasa? ¿Dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? No sé hablar más ¿Puedo? ¿Dónde te hago? Sí ¿Dónde te hago? ¿Dónde te hago? ¿Qué? Al lado ese Atax que va a recorrer todo Atax que más T ¿Qué? ¿Qué? ¿Están impalando por detrás? ¿Están de ti? Aquí está El pepito de ellos He quedado un tiro a eso, está cargando Vámonos Vámonos Gracias Cristiano Qué mal voy demonizado chiquillo Qué mal voy de Muy bien Me pegué acerca donde los cadáveres Había recogido el amonizado No me da cuenta La tabara tiene Estoy utilizando eso La tabara tiene Yo Yo noventa y seis Ciento y catorce Yo noventa y este Toma le doy una cuanta Tengo yo para mí son pocas Porque yo escupo mucho Toma Este no estoy usando yo ahora powerful Pa 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 Toma Ta pa 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 Va a sol No creo que Sieahah Chivo pa 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 y lo mato Esa... Esa muchaналusia Escapó mucho pero luego tiro eso de una varilla de 40 Se nos da una valilla de 40 del cargador. Hago mucho ruido y poco le de él. Tú lo asustas, ¿no? Claro. Capaz que ese cardiopático... ¡Oh, oh, esto el bochaco le he dado! Ahí estoy dando ya, 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 pero... Por la izquierda hay tiro también, eh. Cuidado. Un poco los arietes. Allá, allá, ahí tengo gente, eh. Gente de paracaídas. Un tío en globo. ¡Huy, ya! Qué monosito aquí al lado vino. ¿Eso se ha matado a Tieleta con el globo, tío? Está el globo, coño. No, no. Ha cagado la espada. Cuidado, aquí he costado. Joder, queda un chido ahí. ¡Uh! Me ha matado. Había otro. Hola. Me ha matado la mierda. Joder, no habrá la mierda. Sí. No. 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 Cuidado, cuidado que tienen más atrás, en el río hay uno. Grande. Me están dando, me están dando. Nada, nada. No te conviene, es arrascar todo ahí. Coge la tarjeta. Me cago en todo y me haré coger. Me cago en todo y me cago en todo y me cago en todo y me cago en todo. Me cago en todo y me cago en todo y me cago en todo y me cago en todo. Vamos a ir. Madre mía. Estoy sorprendiendo hasta yo. Escucho tiro de líneas, tío. Ay, ya viene la esta, no puedo. Ya viene la zona, me cago en todo. Quería revivir a Lucas. Mira, viene prácticamente esto. Voy nadando. Mira, no tengo cura, tío. Ahora sí te puedo. Te suelto esta arma, agárrala. No, 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 no puedo, tío. Fíjate, fíjate. Que voy una línea... Pues ahora qué hace cuando coja, te voy a soltar esta. Toma, tú puedes, toma. Agárrala. Tengo la arma, tío. Tengo la arma. Tengo la arma. Tengo la arma. Qué momento me ha dado la arma, tío. Ay, mira. Madre mía, Marta. Me estoy saliendo en esta, eh. Me estoy saliendo. Vamos. Me estoy saliendo. Veo 17 muertes. Hola. Me están dando aquí, eh. No tengo gente. Me están dando bien, Tato. El de 20, el de 20, el de 20. Es mi récord. Es mi récord, 17, tío. No, me estaba escondiendo dentro de las casas. Toma mano, tengo un sorbete. ¿Tienes escudo? Toma. No, 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 no. Llévatelo, llévatelo. Llévatelo, llévatelo. ¿En qué momento? No sé si llegas, eh. ¿Tienes sorbete? ¿Tato? No, no tengo nada. Toma. Toma, 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 toma. Manto todo lo que sea, te mata. Te mueres. No, no, no digas tomarlo. Me quedo en la mano. Me lo estaba tomando a mitad y me mataste. Es que pica mucho ahora. Qué pena. Y eso con 50 balas. Qué pena. No, qué pena. Me quedo con tu sorbete. Muy buena mano. Joder, mano. Mata, mata. Ay, podemos revivir ahí, mano. Ya. Están reviviendo, están reviviendo. Joder, me cago en todo. No llegamos. No llego. No llego. También se va a casa, güey. Qué putada. Nada. No vaya, no vaya. Vamos pa' zona, vamos pa' zona. No vaya, no vaya. Qué pena. Eramos dos contra dos. Y para aquí. Tira pa' zona. Mata, pasa. Tira pa' zona. Ya, ya los que estaban saliendo. Que eran cuatro, ya. Pero eran dos, pipe. Pero eran dos, lo han revivido. Ya, pero así cogen los armas y tienen más ventajas todavía. Tira. Y va a morir. Estamos aquí en lo alto, Manu. Yo no sé qué va a venir. Viene para la derecha ahora, eh. Sí, de aquí tiramos. Para delante. Miren por acá, eh. Es otra nuestra. ¿Los ves? ¿Para qué están? No. Estoy mirando sin mirar. Se están muriendo, se están muriendo. ¿Aquí? Aquí hay uno. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Has metido canasta? ¿Has metido canasta? ¿Has metido canasta? ¡Qué partibaja, por Dios! ¡Qué partibaja! ¡Qué bateo! Le ha hecho un home run. ¡Ojo! 17 kills. Es mi récord personal. Pero que ha pasado, que ha pasado, que tanto Lucas, empanao, manuda y marca, han empanao y su ubicatoria, se han llevado, pim, pam, y loma. Es que digo, si viene y para acá le tiro para la tormenta, se lo come el mismo. Buenísima. Me he dedicado a todo el chat. Ya está. Desde especial a la gelia y apodichampo esa hermosa su. Muchísimas gracias. Esto es lo que le ha hecho Manu. ¡Ay! ¡A la mierda! Ya está.